Para el Silla Rima, Tradición y Cultura también, firmando, captando todas las imágenes. Bueno, Millonario de Ador, canta el flaco José Gabriel Torres. A Rubén, a Rubén Cantero, Millonario. Soy Millonario de Ador, siempre contento yo estoy, aunque soy pobre todo me trata como un señor. Soy Millonario de Ador, por donde quiera que voy, tengo el cariño de mis amigos que es lo mejor. Para mí la mejor fortuna es tan solo una de tener amor, descubrir las pequeñas cosas que son hermosas como una flor. Trabajar, escribir un libro, tener un hijo, creer en Dios. Aquí estoy, sí señor, soy un pobre millonario. Aquí estoy, sí señor, soy Millonario de Ador. Porque todos somos Millonario de Ador en la vida, señora. Esta canción ya lo identifica el flaco Sortijero en todos los eventos jineteras. Soy Millonario de Ador, siempre contento yo estoy, aunque soy pobre todo me trata como un señor. Soy Millonario de Ador, por donde quiera que voy, tengo el cariño de mis amigos que es lo mejor. Para mí la mejor fortuna es tan solo una de tener amor, descubrir las pequeñas cosas que son hermosas como una flor. Trabajar, escribir un libro, tener un hijo, creer en Dios. Aquí estoy, sí señor, soy un pobre millonario. Aquí estoy, sí señor, soy Millonario de Ador. Pronseguimos con la popular bandista, estaba ahí del 25 de diciembre. La primera agrupación bandista internacional del Paraguay. La popular bandista, estaba ahí del 25 de diciembre. Que recorrimos América, junto con Gabriel Gabo, junto con Alcide Riva, junto con el flaco ahí. Lo vimos compartiendo en Nueva York, Nueva Jersey. Inolvidable, inolvidable, nunca vamos a olvidar esta gira por El Salvador, por el Perú, todos los Estados Unidos, España. Si vamos a escribir un libro de Tabahí, tendríamos que lanzar 10 tomos para que sea completa la historia. Saludos a nuestro empresario, a Juan Paredes, a Ninfa Torres, a Pablo Ramírez, a Luis Ferreira. Y este humilde señor José Torres. José Torres, el flaco caramba. Ustedes hicieron posible el sueño que parecía imposible. Pero gracias a ustedes fue posible. Gracias a ustedes, gracias a Alcide Riva también. Gracias a Alcide, gracias a ti también, Gabo. Gracias a Vive la Vida, Telefusturo, que nos apoyó muchísimo. Claro que sí. Y a toda la gente, y a Ultrasoni, que sigue grabando, papá. Sigue grabando. Bravo, bravo. Seguimos. Esto es grande. Esto suena grande y diferente. Lo que dice la gente, está aquí. Olé, 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 olé. Más pareja se va sumando. Más pareja. Más pareja. Más pareja. El hijo de Charlie Núñez. Para que me van las caderas, para que me van los pies. Para que me van las caderas, para que me van los pies. Para que los bailes, todos les tocares, guarané. Olé, 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 para que los bailes, todos les tocares, guarané. Olé, 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 para que los bailes, todos les tocares, guarané. Lo escuchó Mingo, Blanco, lo escuchó Mingo, el timbales, el hijo de Charly Núñez El hijo de Charly Núñez, el timbalero, el timbales Yo tengo una rosita que está dando en oración, que ya está en mi vida, es el sueño de mi amor Con ella canto, con ella sueño, con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Con ella canto, con ella sueño, con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Y dice la canción Rosita consentida, cariño azucarado, capullo de mi vida, fragancia de arremón Que fuera jardinero, para regarte el talle, tomarte de caricia, flor de mi corazón Y seguimos, seguimos enganchando sexistas tropicales Con la popular bandita de 25 de diciembre Animando hoy un José Javier Torres del Flaco Junto con Gabriel Gabo, junto con Jorge Raúl Ahí está, seguimos Ritmo tropical Y esto que suena Vamos con él Vamos comisario Ferreira Vamos comisario Ferreira Vamos comisario Vamos comisario Tradición y cultura Con Alcide Ribato Gustavito Ribato Gabriel Gabo Que me baila el que lo goza Que me goza el que lo baila Que baila la cumbia colombiana Que me baila el que lo goza Que me goza el que lo baila Que me goza el que lo baila Que baila la cumbia colombiana Que me baila el que lo goza Quien viene un caos baila Y quien lo goza Nuestra amiga Fernita Ahí está bailando Fuerza Mariano Escobar Es parte amigo Es parte muchachota Como me confongo yo en el día de hoy Como me confongo yo en el día de mañana Cómo me confongo yo en el día de hoy, cómo me confongo yo en el día de mañana Cómo me confongo yo si vivo triste, cómo me confongo yo me duele el alma Cómo me confongo yo si vivo triste, cómo me confongo yo me duele el alma A bailar se ha dicho, la popular bandita está bailando y chico Yo quiero pegar un grito y no me dejan, yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejan, yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirle adiós adiós mi vida, yo quiero decirle adiós en este mundo Yo quiero decirle adiós adiós mi vida, yo quiero decirle adiós en este mundo ¡Fuera, seguimos! No te preocupes mamita si llego tarde esta noche, voy a llegar hasta la amanecer Cuando salgas de mi casa y me demore por la calle no te preocupes mamita Porque todo muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día de la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día de la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día de la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día de la mañanita ¡Ojo, va! ¡Gabo! ¡Gabriel Gabo! ¡El saludito! ¡Gabo, Gabo! ¡Gabo! ¡Rrrrri! ¡Ya se llega otro grupo más! ¡Ya se acopla, Gabo, otro grupo! Se está sumando, flaco, se está sumando Vino mi pariente, diste Me despido con un guayabo muy grande Con mi pecho una tristeza muy globuma Me despido con un guayabo muy grande Con mi pecho una tristeza muy globuna Sin posible que se la mía Sin posible que se la mía Sin posible que se lo vine a sacarte Sin posible que se la mía Sin perdonar recuerdos a mi tumba Carmencita, yo te quiero Si me digas tus caricias yo me muero Ay, Carmencita, yo te quiero Si me digas tus caricias yo me muero Ay, Carmencita, para todas las de nombre Carmen Ay, Carmencita, como te quiero, mi amor Ay, Carmencita, yo te quiero Si me digas tus caricias yo me muero Ay, Carmencita, yo te quiero Cuando insultas yo te pierdo Si me digas tus marices yo me muero Saludamos a Ailén Para velar, para la pequeña Ailén Al Internacional Roed 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 Salud a esta línea Roed 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 Hay en Caraguas, hay en Titoría Roed 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 El Internacional ¿Por qué te enojas? Si son las seis de la mañana Ando malado, solo un poquito No me estresco más que el neto Abre la puerta, que sea mi casa Y quiero andar Es tan sano que vos podés Pero te equivocaba estar Yo me quería ya regresar No me dejaba ya regresar Vaya aguantando a los amigos Tú ya lo sabes Yo me quería ya regresar No me dejaba ya regresar Vaya aguantando a los amigos Tú ya lo sabes Me abres la puerta Una vez Oque, oque, oque Oque, oque, oque ¿Qué te pasa? Oque, 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 oque Oque, oque, oque ¿Qué te sientes? Que no sé si no, si me compren O me abres la puerta Una vez Oque, oque, oque ¿Qué te pasa? Oque, 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 oque Oque, oque, te sientes residente, anda breve Oque, 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 te sientes Que tus vecinos siempre contenten, oque, 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 te sientes residente, anda breve ¡Bien! Los engechados éxitos gravos, tropicales, los enganchadísimos Canta Robert y Hernatera Los incansables muchachos, la popular Baptista Tavaé Este es el resto de tiempos de haberte conocido Mira mi carita y yo te quiero componer Porque en este momento yo he sido tu amigo Pero lo que yo quiero es que tú seas mi mujer Si quiere nos trazamos de la forma que quiera Procura no negra sea por lo en sí Pero dime que fuera mi negra consentida Porque lo que yo quiero es que tú seas para mí Lo que tú quieras Ahora lo que tú quieras por matrimonio Si por la iglesia o por lo civil Lo que tú quieras por matrimonio Si por la iglesia o por lo civil Porque yo te quiero mi negra linda Que yo quisieras que tú seas para mí Porque yo te quiero mi negra linda Que yo quisieras que tú seas para mí Muchas gracias Muchas gracias Zacarías Que sigas cumpliendo muchos años más Y que siempre te llegue con Tavaí Para Zacarías Ovela Tavaí le canta Muchas felicidades Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz En tu día dichoso Que los cumplas feliz